¡Suscríbete al canal! Ah, bueno, está bien, yo me espero, espérate un momento, yo me espero. Aquí están las personalidades, Nicolásito Guillén y el poeta Guillermo, van a ser entregas de una obra de arte a José Luis Cortés. ¡Adelante, maestro! ¡El aplauso, el aplauso! De la Fundación Nicolás Guillén. Y ahí tienen al TOS. Bueno, muy breve, porque están aquí para bailar, que es lo que se merece. A un grupo de amigos nos pareció que 20 años de NG era una buena ocasión para hacer presente la amistad, el cariño, el respeto que la cultura cubana siente por ese gran artista y ese gran ser humano que es José Luis Cortés. Un grupo de pintores, varios establecidos, está Choco, está en Miranda, en Ramírez y otros más jóvenes, han preparado esta carpeta que con mucho amor le entregamos. Me acompaña el poeta Guillermo Rodríguez Rivera, que va a leer un texto que escribió para José Luis. Buenas noches, y voy a leerles sencillamente estas palabras. Entre los muy numerosos cronistas de la Habana, hay que conferirle a José Luis Cortés, el toco, un sitio de privilegio. Y voy a mencionar a un exquisito entre los cronistas habaneros, al Julián del Casal, que en Cuba le cantaba por vez primera a una ciudad moderna. Y luego voy a citar a otro, al habanero José Lezama Lima, que sabía que bailar era encontrar la distancia que separa a los vivientes de los muertos. Lezama sentía sonar en La Habana que imaginaba las orquestas que Valenzuela había ido situando por el Prado, acaso en alguna de ellas sonando con la música danzonera que le había entregado el genio de José Urfé. Ahí, en ese eterno y mortal caidoscopio de una Habana que vuelve a renacer, cuando los que no le tienen fe la piensan acabada, ahí, junto a sus eternos cronistas, llámense la Condesa de Merlín o Juan Formel, ahí está el toco recorriendo esos barrios de La Habana que la hacen hacer otra vez, con la hondura del bajo, el desasosiego de los metales o la caricia de la flauta en esa orquesta de profesores que se llama NG La Banda. Ahí, en las notas de José Luis Cortés del toco, aparece flotando el habanero de Camagüey, llamado Nicolás Guillén, que la eternizó en un montón de versos inmortales. Celebremos hoy al cronista, al músico, al cubano, al hombre que es y será para el que recuerde ese sonido, que es el de Cuba, José Luis Cortés del toco. Gracias. Bueno, ¿dónde está el aplauso fuerte? A la Fundación Nicolás Guillén, ahí nada más. Oye, lo que quieren es música. Bueno, yo sé que lo que quieren es música, pero no, yo sé, maestro. Pero bueno, es bueno, es bueno siempre, es bueno siempre constatar que estamos acá esta noche celebrando el 46 aniversario de la Unión de Jóvenes Comunistas y el 47 de la Organización de Peñeros José Martín. Para quien pide un aplauso bien fuerte. Ahí nada más. Juanito, es toda tuya la escena, mi amor. No, mi vida, yo no tengo nada que decir. Entre las agrupaciones, bueno, hoy va a haber de todo aquí, pero entre las agrupaciones que se mantienen y que están haciendo un trabajo maravilloso, para mi criterio, va a empezar este concierto por razones de que ellos tienen que trabajar en otro lugar. Era como si fuera para cerrarlo ya, ¿no es? Para mí, para cerrarlo. Pero bueno, van a empezar este concierto bamboleo. Ahí nada más. ¡Arriba Cuba! ¡Vamos a ver si Cuba va a bailar, ¿verdad? ¡Vamos! 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 Bacoleo, es lo que te gusta, lo que te baila, lo que te gusta Bacoleo, es lo que te gusta, lo que te baila, lo que te gusta Es lo que te gusta, lo que te baila, lo que te gusta Es lo que te gusta, lo que se baila, lo que se usa Camina pa' la pista que la pista no tiene fina Es lo que te gusta, lo que se baila, lo que se usa Camina pa' la pista que la pista no tiene fina Es lo que te gusta, lo que se baila, lo que se usa Camina pa' la pista, que la pista no tiene fina Es lo que te gusta, lo que se baila, lo que se usa Manos pa' arriba todo el mundo, ¡ganos pa' arriba Cuba! Esto es, quiero que todo el mundo cante, de Cuba y para el mundo entero Celebrando el aniversario de José Luis Conté y en la banda La salida va a ser, y vamos a ver Te marchaste, te lástima, que ahora es que empezaba todo Todos los bonitos, todos los sabrosos Te marchaste, te lástima, que ahora es que empezaba todo Todos los bonitos, todos los sabrosos Vamos allá Dice que me escondí, cuando me vuelve a pasar, tú lo viste gris Como dice Pero no me equivoqué, cuando me vi, me enamoré Y te entregué Toda mi confianza, que no cumpliste aprovechar Y no cumpliste esperar Y ahora que llegó lo bueno Como dice Y ahora que llegó lo bueno Como dice Y si te fuiste, te lo perdiste Te marchaste, te lástima, que ahora es que empezaba todo Te marchaste de mi vida Te marchaste, te lástima, que ahora es que empezaba todo Ay, pero deja que te cuente todo lo que siento A ver si te das cuenta que era tu momento Te marchaste, te lástima, que ahora es que empezaba todo Te marchaste, te lástima, que ahora es que empezaba todo Todo lo bonito Te lo perdiste Todo lo sabroso Te marchaste, te lástima, que ahora es que empezaba todo Todo lo bonito Todo lo sabroso Ay, todo lo sabroso Decía que me querías Decía que me adorabas y todo era mentira Decía que me querías Decía que me adorabas y todo era mentira 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 Y la verdad Que lindo se ve que arriba, que lindo Preparado, me prometiste una cerveza Para ponerte mano a la cabeza Y todo lo suyo es mentira Y todo lo suyo es mentira Oye Jesús me prometiste Lleva tu bandera Que me pasó un ser de unido Y todo lo suyo es mentira Y todo lo suyo es mentira Todas las mujeres con las manos para arriba Y para nada, vamos a decir así Uno, dos, tres Uh, mentiroso Y la verdad Uh, mentiroso Y la verdad Uh, mentiroso Y la verdad Ha ganado mi vida de mentira 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 Eh, 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 eh Eh, eh, eh Oh Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video